Se cuenta también que todos los sábados, después de las visitas, cobraba impuestos a los reclusos y aquel que no acataba dicha orden tenía los días contados. Se dice además que no solo tenía varios negocios dentro de ese lugar, sino que controlaba la mayoría de ellos. En una ocasión, mientras recibía atenciones por un médico, intentó fugarse de un hospital donde era atendido por complicaciones de su enfermedad. Se cuenta que para muchos fue un alivio, ya que él mantuvo a muchos de los reos bajo una dictadura. Saludos amigos y suscriptores de YouTube. De antemano queremos dar gracias por el gran apoyo que le están dando a nuestro canal. Y que sepan que nuestro contenido está creado como modo de prevención. Y quizás poder aportar algo a nuestros jóvenes para que entiendan que la decisión de delinquir no es la mejor opción. Nada sin nada que decir, comencemos. Este personaje que ven aquí fue Robert Papeleta, un joven oriundo de Villa Consuelo, denominado como uno de los reos más temidos del penal de la victoria durante la década de los 90, también conocido como el muñeco diabólico. Aunque desconocemos sus inicios, se cuenta que no fueron nada fáciles. Lo que se dice es que desde muy joven se fue a las calles, donde cometió varios delitos que, aunque para ese momento eran menores, con el tiempo lo llevarían a subir de nivel. Por su habilidad para manejar las armas blancas, fue conocido como uno de los cuchilleros más respetados en el penal de la victoria. Llegó a controlar a más de 800 reclusos y unas 14 celdas. Este fue designado para controlar el área de Alaska por Alberto el Pájaro cuando Alberto desempeñaba su función como el control general del penal de la victoria. Alberto, quien fuera en su momento uno de los hombres más temidos y respetados del penal, ya que a la hora de enfrentarse a un enemigo, estos no lo sabían, simplemente daba el golpe de gracia y así enfrentó a muchos de sus adversarios. Aunque hoy está con vida y vive para contarlo. Se cuenta que Robert Papeleta venía cometiendo innumerables delitos sin ser detenido, tanto así que llegó a convertirse en la pesadilla de muchos barrios. Un día decide llevar a cabo un plan que, sin el saberlo, lo enviaría a la prisión donde pasaría sus últimos años de vida. Este, en conjunto con otro cómplice, comete lo que sería su último delito siendo un hombre libre. El delito que Robert comete no solo lo privaría de su libertad, sino también lo convertiría en un hombre aún más peligroso, pero en esta ocasión dentro del penal la victoria, la temida prisión que ha albergado a los delincuentes más peligrosos de República Dominicana y otras partes del mundo. Este conspiró con la vida de un diplomático israelí. Robert, junto con otro compañero, intentaron asaltarlo para despojarlo de sus prendas. El israelí se resistió, complicando aún más la situación. Tiempo más tarde, y estando en prisión, se dice que Robert, alegadamente, vivía como un rey dentro del penal. Se cuenta también que todos los sábados, después de las visitas, cobraba impuestos a los reclusos y aquel que no acataba dicha orden tenía los días contados. Se dice además que no solo tenía varios negocios dentro de ese lugar, sino que controlaba la mayoría de ellos. Gracias al dinero que Robert Papeleta manejaba, podía permitirse vestir siempre con prendas lujosas y atuendos de marcas finas, lo cual para un reo común en aquel tiempo era algo prácticamente inalcanzable. Supuestamente se dice que Papeleta había contraído el virus del SIDA, situación que lo había llevado a perder un poco de su poder. Para el año 2001 y a raíz de su enfermedad, y las complicaciones que éste presentaba, frecuentemente tenía que recibir atenciones médicas casi constantemente. Ya que para la época, la industria farmacéutica no garantizaba una larga vida con esta enfermedad para personas de bajos recursos. En una ocasión, mientras recibía atenciones por un médico, intentó fugarse de un hospital donde era atendido por complicaciones de su enfermedad. Intentó desarmar al militar que lo custodiaba, pero falló en el acto, por lo que el oficial tuvo que accionar dándole un disparo en la cabeza, muriendo Robert instantáneamente. Robert murió muy joven a la edad de 27 años, dejando con su muerte todo un pasado delictivo. Se cuenta que para muchos fue un alivio, ya que él mantuvo a muchos de los reos bajo una dictadura. Y es así que Robert Papeleta, mejor conocido como el muñeco diabólico, el hombre que por mucho tiempo implantó el terror en el penal La Victoria, pasó a ser historia, demostrando con su muerte a tan temprana edad que aquellos que sigan estos pasos podrían enfrentar el mismo desenlace final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!